¡Ey! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Escocia Aquí con nuestros reglas turísticos Nate y Sam Que hemos venido aquí a ver la capilla aquella En la que supuestamente está la tumba de Avery Y los otros malotes están también por ahí en otra catedral o no sé qué Bueno, están en la equivocada, ¿vale? Ahora le odia más todavía Madre mía, estoy buscando tesoros, pero es que van a estar Están igual, aunque ha pasado mucho tiempo Está un poco gorroso Vamos a ver Explosivos Creo que Rafe se nos ha puesto un poco nervioso al quedarse sin la cruz Sí Un pelín Pues tengo que bajar de alguna forma Debió de ser un gran cambio para Avery venir aquí después de tanto tiempo en el trópico Ya, claro, por haber estado en la cárcel Ni te imaginas Bueno, vamos a ir bajando por aquí Ahí está Ahí enfrente Seguro que hay cosas Pero Uy, ahí abajo hay cositas Espérate, espérate, espérate Que tengo que llegar ahí, yo creo No sé cómo Pero me da a mí que me voy a tener que tirar por aquí A ver Sí, es que estoy pensando Madre mía Es que ahí arriba Esperaros, que no sé si lo he hecho bien No sé si puedo subir Ya no puedo subir Es que por allí podía ir Pero claro No sé cómo No, 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 no Quiero... Ahí está Eso era lo que quería hacer más o menos Hola, mirad Ha quedado hasta la marca de por donde han pisado, eh Madre mía A ver Es que por aquí puedo ir bajando poco a poco, yo creo Y aquí hay una puerdita muy bien puesta ¿Ves? 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 Es que yo iba bien, iba bien Iba bien, yo, iba bien Ay, ya Suéltate, Nate Tío, suéltate antes Que no pasa nada ¿Qué? ¿Qué cojones es esto? Equipo de excavación ¿Qué? ¿Qué? Creí que estaban junto a la catedral Oh, no Ya empezamos pegando tiros, tío Vale, uno menos Sana, acierta alguna, tío Que estoy yo siempre disparando Vale Pues parece que andan por aquí también Volvemos a vernos shortline Parece que nos estaban esperando Y que están buscando lejos de la catedral Así que tenemos que darnos prisa y llegar al cementerio Exacto Eso, es verdad Nosotros íbamos al cementerio A ver la tumba Más allá de la catedral Lo hicimos un poco Pero este sitio es tan grande Que sin saber dónde mirar Es como buscar una aguja en un pajar No sé si voy bien o no O cómo poner una bomba en un pajar Están pasando con las bombas, ¿no? Es que no me gusta Porque aquí estoy muy al descubierto Y me van a empezar a salir más gente A ver por aquí si hay algún tesoro o algo ¿Qué sitio es este? Los monjes tenían diversas viviendas La principal estaba junto al cementerio, claro Lo que hace que sea raro Joder, yo trepando y hay escaleras Con suerte igual se vuelan ellos mismos por los aires No habrá por aquí algún tesoro Es que está muy bien escondido este sitio Bueno, vamos a pasar los tesoros Porque si no me enredo mucho Y no quiero enrearme Quiero avanzar en la historia Vamos, a ver Por aquí, mirad aquí cositas A ver ¿Explosivos? ¿Cómo, no? Vamos a volar esa puerta, ¿no? Porque por aquí no hay nada más para investigar Y no puedo ir por otro lado Así que tenemos que volar la puerta Esta es seguro A ver, mantén pulsado R1 A ver, ¿cómo? Mantén pulsado R1 Y soltar Hombre A ver Y la cuerda Esa tan maravillosa que tienes No puedo ir por ahí, tío Buah, venga ya Nate, no me jodas Que no puedes subir Esta cuestina de mierda Tío Que me lo complicáis De una manera más tonta A ver Este está subiendo por aquí No sé qué está haciendo Esto Madre mía ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Dónde lo tengo que poner? Porque, a ver Es que, espérate, espérate Tengo que romper la puerta Espérate No tengo más dinamita, tío Tengo que romper esa puerta Para poderlo pasar, ¿no? Venga, dame dinamita Dame dinamita, pequeño Dame dinamita Vale Oye, esto lo veo un poco tontería En serio Tengo que llevar el bidón hasta allí, tío ¿Qué me estás contando? En serio No me puedo creer Que no puedan subir Esa mierda pared Si pega unos saltos de narices Y nunca se cae Y nunca muere Es de coña, tío Es de coña Pero bueno Como me explote el contenedor Donde estoy tapada Me voy a morir ¿Y si lanzo dinamita? ¿Qué? Son los tíos de los que nos habló Nadine Las órdenes son las mismas Disparad Hay otro aquí Bueno Y esto ¿Dónde ha salido? Me van a matar Me falta uno, ¿eh? Yo creo Míralo Venga Venga, asómate Vale ¿Están, no? Por favor, quedaros quietos En su sitio Cada uno ahí Venga El dichoso contenedor este Me está costando mucho, ¿eh? Mucho, 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 mucho Muy bonito, Irlanda, ¿eh? Por cierto Muy bonito, muy bonito Ay, que se nos atasca Vale A ver si así Puedes llegar Porque vamos Podría subir por esta mierda Cuesta, tío No me fastidies Pero bueno Dejémoslo ahí Cuerdita Tengo que llegar Tengo que llegar ahí, ¿no? Vale Pues había llegado Ahí está Vale Bien Muy bien ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Pero qué dices? Si fui yo el que te lo enseñó Muy bien Vamos a verlo Vale Aquí otra Que tengo que llegar ahí arriba Vamos a torcer esto La cámara Tengo que llegar ahí, ¿eh? Un poco torpe A ver Allá que voy Allá que me escoño Vamos, hermano Uy, qué rápido Qué rápido es el Sam siempre Qué rápido es A ver que se nos escoña Que se nos escoña Vamos a dejarle sitio Venga Madre mía Cómo se caigan aquí Vale Como salgan atacando ¿Qué hago? Salto ahí A ver Vale Ahí Bien Continuemos A un par A ver Pues vamos a tirarnos Por aquí, ¿no? Vamos a ensuciarnos Vamos a ensuciarnos La ropa Verás Verás que piñazo Verás que piñazo Me tengo Verás que piño Vale, bien Sino que tengo que ir Subiendo por aquí Podría pasarme todo el día Sí Oh, oh Podemos caernos encima de este Ahora, ¿no? Escóndete primero Pregunta después Mata un trofeo Vale Bueno, pues me ha salido bien Oye, no han dado la alarma Ni nada Aquí tenemos otra arma Por si acaso Y por aquí va a haber Tesoro seguro ¿No? Dinamita A ver, me mola mucho esta Porque nos lo podemos cargar rápido Pero Desde tan lejos Que voy a empezar a disparar No Bueno Sabiendo que tengo aquí dos armas Me viene genial Vamos a ver Ahí hay uno Ya de entrada ¿Cómo era para Para pulsar Que ponía Para marcar a los objetivos? No me acuerdo Uff Es que hay muchos, ¿eh? A ver Vamos a ir por aquí Es que yo y el sigilo No nos llevamos bien, tío Es que no nos llevamos nada bien O sea, que viene Nadine Aquí Ha dicho la jefa Es que quiero ir Quedándome a este Que está por aquí fuera Aquí hay otra arma Madre mía Si empezamos a disparar ya Es que esto es Es que hay muchos, tío Uff A ver, voy a rodear Es que está todo lleno de gente Es que es imposible esto O pegamos tiros O no sé cómo lo vamos a hacer Es que son un montonazo Vale Espera, 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 espera Tranquilo Háblame, colega ¡Hombre herido aquí! ¡Cállate! ¡Cállate! A ver A ver Esto ya no está, ¿no? Que ha sido el que nos hemos cargado O sea, que con la dinamita también podemos crear distracción Venga Uno menos ¿Dónde? Ahí arriba Es que hay muchos, ¿eh? ¡Toma! Ha salido danzadito, ¿eh? Ha salido danzadito, chaval Venga, va Poco a poco Poco a poco Porque si vamos a sacos, peor Mira, ahí hay uno Ahí abajo Ahí hay otros Arriba Tenemos otra baja Sabemos que estás ahí Vale, muy bien Está ahí el cabrón Espera, 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 espera Venga Venga, va Bien Hay uno arriba Que casi nos ve Vale Tenemos que subir ahí, yo creo A ver si lo pillamos a este Venga, ven aquí Venga, ven aquí Majo, ven aquí Que te pillamos también Vamos No tengo nada ¿Alguna pista? Lo mismo Nada Da una vuelta Vale Otro menos Y yo creo que por abajo No me quedan, ¿eh? Vale Tened cuidado Vale Dos menos No, uno menos Me cago en Vale Vale Justo no nos ha visto este tío Genial Lo fui acumulando ahí en la esquina Los voy acumulando, chaval Ya solo me quedan estos de aquí, ¿no? ¿Y si disparamos ya? Ya está Si es que me quedaban estos Bueno, pero ya está Voy a coger dinamita Esperaros Antes de irnos Solo puedo coger una, tío ¡Uah! Solo me queda una dinamita Ya, 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 ya Voy, voy, voy Por aquí Munición Ya la tengo llena Ok Bueno, chicos Pues lo voy a cortar aquí el capítulo Porque si no se me hace muy largo Y no me apetece alargarlo más Tendremos que ir escalando por aquí Para llegar Así que nada más por el momento, chicos Like si os ha gustado Comentarios, todo lo que queráis Suscribiros al canal si os apetece Y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!